La casa de los famosos México. Ferca se convierte en la primera finalista del juego de los tatemados. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Este nuevo juego de líder consiste en sostenerte de esta plataforma y prácticamente estar a las brasas. Obviamente, esto es simulado, pero el objetivo es tener la mayor fuerza posible en las manos y también el mejor equilibrio en los pies, para que de esta manera seas el último participante en seguir en esta plataforma. Ferca fue la primera que pasó en un grupo de personas y ella se convirtió en la primera finalista. De esta manera, podría convertirse en la campeona de la presente temporada, pero obviamente todo eso lo veremos en el programa de televisión. Felicidades a Ferca por convertirse en finalista. Suscríbete y activa las notificaciones.